Nuestra primera apuesta es el desarrollo económico. Vamos a poner énfasis en la transformación productiva y en una economía inclusiva. Impulsaremos una logística comercial que responda a la demanda de crecimiento y de generación de empleo. Ese fue el compromiso del presidente Salvador Sánchez Serén hace cinco años, cuando tomó las riendas de El Salvador, pero de acuerdo al último informe de coyuntura económica de Fusades, la promesa no se cumplió. El IBAE muestra una desaceleración a febrero, observando una tasa de 2.6%, comparado con el 3.1% que experimentaba hace un año atrás. En los primeros dos meses del año se observa una contracción en el sector agropecuario, industria y comunicaciones. De acuerdo a Fusades, el gobierno saliente del FMLN estaría dejando un país más endeudado, pues los datos revelan que a finales del 2018 la deuda llegó a 18.420.3 millones de dólares y en marzo de 2019 era de 18.712 millones. El endeudamiento actual es alto y asciende a 70.7% del PIB en 2018, superando lo recomendable para países similares. Se necesita de un ahorro primario más alto para estabilizar o reducir la deuda. En un escenario pasivo, para completar el financiamiento del presupuesto en el 2020, se podrían necesitar 805 millones, que es mayor a lo requerido este año que rondó 497 millones. Otro de los aspectos que destacó Fusades es la poca generación de empleos. Esta gráfica muestra el comportamiento de ello. En el año 2015 se generaron 11.491, en el 2016 más de 13.000, luego baja significativamente a 8.734 empleos y en 2018 se generaron más de 11.000, cifras por debajo de lo que se proyectó. El empleo formal creado de 2014 a 2018 fue acumulado en 49.972 plazas formales, de acuerdo a los cotizantes del Seguro Social. Este dato no cubre ni un solo año en el cual ingresan a buscar empleo 55.000 personas. Entonces, una gran deuda. En cuanto a la inversión extranjera directa, al cierre del 2018 fue de 839.6 millones de dólares, presentando una disminución de 5.6% y ubicando a El Salvador en la tercera posición dentro de los países de Centroamérica. Los dos factores principales que responden las empresas encuestadas que afectaron el clima son la incertidumbre económica que pasa a tomar primer lugar en los últimos tres trimestres y en segundo lugar si se ubicó la inseguridad. En este sentido, el Departamento de Estudios Económicos de Fusades también habló sobre los retos del próximo gobierno en esta materia, asegurando que tendrán que recuperar la inversión, generar confianza, hacer buen uso del gasto público y generar más fuentes de empleos. La prioridad número uno debe ser la creación de empleos. Y para esto tenemos que ser muy enfáticos en la atracción de inversión extranjera directa y también del clima de inversión nacional para que tanto inversión nacional como inversión extranjera pueda florecer en el país. Además, recomendaron que el Gabinete Económico debe estar conformado por personas profesionales con experiencia y honradez. Para El Noticiero, Claudia Campos.